Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto. Cielo idéntico de la inmenciedad. Tiene un veneno más amargo que el ayer. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y los meganos serán témpanos en el vértigo de la inmenciedad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la inmenciedad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la inmenciedad. Y los meganos serán témpanos en el vértigo de la inmenciedad. Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto.